Dragon Ball Super se ha caracterizado por tener diferencias muy marcadas en cuanto al anime y manga, es decir, a diferencia de Zeta, el anime no tiene un manga del cual basarse para el guion y las escenas, sino que estas fueron haciéndose tomando a la par del guion de Toriyama y el manga, ya que Toriyama únicamente está creando la historia, debido a eso tenemos las dos historias, tanto anime como manga, prácticamente nos cuentan lo mismo, y terminan desembocando en un mismo final, pero la forma en la que nos cuentan el desarrollo es muy pero muy diferente. Esto debido a la interpretación que tiene Toyotaro en el manga y los que tienen los múltiples guionistas dentro del anime, como resultado tenemos muchos personajes que presentan inconsistencias en cuanto a personalidades y su forma de actuar respecto a la versión de anime o manga, por lo que puede que haya favoritismos por alguna versión o simplemente gustos dependiendo de la persona, así que en este video veremos las 7 personalidades contrarias en el manga de Dragon Ball Super y anime. Número 7 Goku Goku es un caso que ya todos conocemos bien, su personalidad sufrió un cambio extremo en cuanto al anime de Super, prácticamente fue un reset al personaje, y esto fue algo de lo que se quejaron la mayoría de los fans a lo largo de la serie. Se notó demasiado, principalmente por el recuerdo que teníamos del Goku que venía de Z, e incluso el Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, ya que la personalidad que se mostraba era realmente… bastante más madura, por así decirlo. Aunque Toy Animation también tendía a mostrarnos a Goku mucho más heroico de lo normal que se llegaba a ver en el manga, pero de cualquier forma, dentro del manga a lo largo de todo Dragon Ball Z se vio un desarrollo del personaje de inicio a fin. Y literalmente lo que pasó dentro del anime de Dragon Ball Super al inicio al parecer fue por guía… o más bien influencia de One Piece. ¿A qué nos referimos por esto? En One Piece Luffy el protagonista es bastante tonto, pero a este le queda bastante bien con el personaje y en momentos serios se pone lo más serio que se puede. Pero siempre se ríe de las tonterías que llega a hacer, incluso si lastima a sus compañeros. Y en Super Goku tuvo una actitud bastante similar, no le importaban las consecuencias ni nada por el estilo, mientras se divirtiera en las peleas. Algo más remarcado que fortalece lo que mencionamos sobre One Piece, a número 18 la convirtieron prácticamente en una Nami obsesionada con el dinero, cosa que nunca se vio en Z. A Krillin lo convirtieron en un miedoso como Usopp, y a muchos otros personajes les dieron personalidades que prácticamente nunca tendrían. Incluso las películas de Dragon Ball Z nos dejaron bien marcado a un Goku demasiado serio y maduro, pero pues esa actitud se caracteriza mucho más por un Goku totalmente de Toei. En cambio, en el manga de Akira Toriyama era un poco más neutral. Luchaba por diversión y para proteger a sus amigos cuando era necesario incluso al planeta o al universo. Tomaba la responsabilidad como era debido. Ahora viene Dragon Ball Super por parte del manga. Como Toyotaro es muy fiel a la serie, el hacer el manga tomó muy en cuenta la personalidad de Goku y la mezcló con la nueva personalidad que Toriyama había traído. Entre comillas nueva, de nuevo lo mencionamos. Resultando una especie de fusión a la personalidad llamadura de Super con algunos momentos del Goku de Dragon Ball Super. Esto se nota muchísimo dentro de las sagas, por ejemplo, contra Zamasu, donde este ideó todo el plan del Mafuba. No olvidó las semillas del ermitaño en el baño, medía su fuerza, tomaba la responsabilidad de sus actos y no hacía nada que le dijeran que era imprudente, como hablar con Deishinkan acerca de pelear o cosas por el estilo, incitar a los demás universos y demás. Número 6 Jiren Jiren es un caso más curioso que el de Goku, pues debido a que se trata de un personaje nuevo y nunca antes visto, seguramente fue difícil ponerse de acuerdo en cuanto a su personalidad y sobre todo niveles de poder. De hecho, te traemos una curiosidad junto a esto. Si recuerdan, en el DC trailer, Jiren estaba en el lugar de Toppo. Esto era porque los animadores encargados de, obviamente, el anime, al recibir el guion de Toriyama, habían pensado que Toppo era Jiren y Jiren era Toppo. Y quien iba a estar gritando Justice por allá iba a ser Jiren. Y Toppo iba a ser el personaje más poderoso ahí que peleara contra el Ultra Instinto, que loco. Pero bueno, tras esa anécdota continuamos con esto. En el anime hay muchas variaciones en cuanto al poder de Jiren. Y también en cuanto a la personalidad de este. En el manga podemos ver que se mantiene relativamente igual, es decir, Jiren es muchísimo más estable, no cambia sus motivos ni personalidad de una manera tan extrema. Y en general es muy congruente consigo mismo. En el anime, por el contrario, Jiren está exageradamente OP. Aunque solo por ratos, ya que varía mucho y saca power-ups de la nada. Como cuando peleó contra el Ultra Instinto perfeccionado y Jiren full power. En cuanto a personalidad, Jiren también sufre cambios muy notorios, pues en el anime podemos ver que al principio se muestra como un compañero serio. Que a pesar de no ser muy expresivo, guarda cierta confianza y cercanía con sus amigos, sobre todo con Toppo y Dispo. Sin embargo, después de esto y conforme se nos presenta su historia, Jiren comienza a perder el control y comportarse de una manera mucho más agresiva. No solo con Goku y compañía, sino también con sus compañeros, llegando incluso a menospreciar a Toppo y a los demás, considerándolos inferiores por su propia causa. Claro, en el manga también vimos este cambio, pero se sintió mucho más natural y no tan forzado como en el anime. Pues en el anime nos presentaron demasiado tiempo a ese Jiren tan serio y estricto, que en cuanto pierde el control, no se siente realmente como parte del personaje. Número 5 Frost. La diferencia con Frost del manga y anime es muy notoria, ya que realmente es casi otro personaje, pues cuenta con polos casi totalmente opuestos. En el anime hicieron ver a Frost como un mentiroso doble cara, ya que en un principio nos lo presentaron como un tipo contrario a Freezer, es decir, en su universo era un héroe salvo a planetas y personas, pero solo lo hacía para beneficiarse, tanto económicamente como socialmente de todo ello. A Frost le encantaba ser un emperador al igual que Freezer, pero no le gustaba que le tuvieran miedo, sino más bien respeto y admiración, es por esto que ocultaba sus verdaderos ideales. Y cuando Goku y los demás lo desenmascararon, se comportó de una manera muy arrogante, dejando ver que era un villano completamente. En el manga, si bien Frost también hizo trampa al utilizar el aguijón venenoso de su brazo, realmente nunca nos lo presentaron como un villano o alguien que escondía su verdadera naturaleza. Pues aun cuando lo desenmascararon, entre comillas, seguía comportándose como es él, algo formal y sin aparentar ser un villano. En el torneo del poder confió completamente en Freezer, e incluso cuando este lo traicionó, no llegamos a ver el extremo como pasó en el anime, que lo llegó a atacar desde las gradas. Así que este es mucho más calmado y neutral, por así decirlo. Número 4 Black Black en el manga resultó ser un personaje muchísimo más sádico que en el anime, pues exploraba un lado mucho más oscuro en su personalidad, y se podía sentir mucha más maldad y locura en él. Además de que también sus métodos para volverse el más fuerte fueron demasiado extremos. Recurriendo a ser lastimado por Trunks hasta quedar muy herido y Zamasu lo sanara constantemente para aprovecharse del Senkai. Además también vimos sus transformaciones en Super Saiyan Dios, y como fue la primera vez que logró el Super Saiyan Rose. En el anime, Black se hacía más fuerte simplemente porque sí. Nunca vimos una transformación antes del Super Saiyan Rose, y esta la sacó también de la nada, sin ninguna explicación a su aumento de poder. Si bien el Black del anime tuvo una personalidad bastante sádica y oscura, y a muchos fans nos gustó la manera en la que lo caracterizaron, la realidad es que no le llega para nada al Black del manga. El cual tiene una personalidad muchísimo más intensa, lo que lo hace ser un villano bastante recordado. Número 3 Vegito Uno de los momentos favoritos de todo Dragon Ball Super en el manga como en el anime fue la aparición de Vegito, y no es para menos, pues se trataría de la primera vez que lo veríamos desde aquella ocasión en la saga debut, donde nunca pudimos presenciar su fuerza al máximo. Si ya en Super Saiyan ordinario, Vegito era el más poderoso en todo Dragon Ball Z, solo podríamos imaginarnos el enorme aumento que tendría gracias al Super Saiyan azul, muchos teorizaban que superaría a Bills e incluso a Whis. Sin embargo, el aumento no fue tanto, pero tuvo enormes diferencias, ya que en el manga se nota claramente que Vegito es total y completamente superior a Zamasu. Luego de que un Goku y Vegeta bastante dañados se fusionase, pudo causarle un gran daño a Zamasu, y durante todo el combate lo humilló prácticamente y se la pasó jugando con él. Al final ni siquiera pudo usar su ataque insignia de Final Kamehameha. En cambio, en el anime, Vegito, si bien es extremadamente fuerte, también lo nivelaron al poder de Zamasu. Ambos se ven igual de poderosos en ocasiones, en ninguna parte vemos a Vegito que humille completamente a Zamasu. Incluso este último recibió de frente el Final Kamehameha y ni siquiera se inmutó, además de que consiguió golpear a Vegito en más de una ocasión. Mientras que en el manga, la única vez que Zamasu consiguió tocar a Vegito terminó sin manos. Número 2 Zamasu, o Zamasu. Al momento de fusionarse, Zamasu se volvió un ser perfecto, pues mantenía por completo la inmortalidad a pesar de que Black no lo era. Y cuando acabó el tiempo de la fusión pasó algo parecido con lo de ser perfecto. Fue capaz de regenerarse en su forma perfecta, pues sus células ya contenían esta información, ya que eran el mismo ser. Así Zamasu pudo regenerarse en su forma fusionadas, sin la necesidad de que la fusión siguiera surtiendo efecto. Esto hizo que cada vez que se dividieran o cortaban por parte del cuerpo de Zamasu se formara un nuevo clon completamente inmortal. Una fusión prácticamente perfecta. En el anime, Zamasu comenzó desde el principio, pues aunque por alguna razón su fusión era infinita y no tenía límite de tiempo, la fusión era mitad mortal. Esto porque Black no era inmortal, algo que no tiene nada de sentido, ya que el individuo fusionado debe tener las habilidades por completo de los dos. El hecho de ser mitad mortal ocasionó que su cuerpo presentara fallos y este fuera vulnerable a los ataques, por lo que al final terminó volviéndose desquiciado y Trunks logró acabar con su cuerpo físico. Número 1 Gohan El regreso de Gohan definitivo en el torneo del poder fue algo que nos agradó a muchos, ya que había pasado mucho tiempo desde que lo veíamos en las batallas. Además de que no solo recuperó su viejo poder, sino que incluso se volvió mucho más fuerte. Sin embargo, la forma en la que logró esto difiere mucho del anime y manga, pues en el anime esto se sintió muy forzado. La forma en la que lo hizo fue simplemente entrenando con Picor un día antes del torneo del poder, algo que siendo sincero sería imposible. Solo fue un guionazo repentino para nivelar a Gohan a los estándares actuales, sin complicarse demasiado. En el manga por el contrario, Toyotaro nos presentó el concepto de un Gohan entrenando poco a poco, que ya utilizaba la máquina de gravedad y entrenaba ocasionalmente con Vegeta para ejercitarse. Y sabemos que los entrenamientos bajo gravedad aumentada son una de las mejores formas que tienen en Dragon Ball para entrenar en el planeta Tierra. Por lo que sí que es muchísimo más coherente verlo en aproximadamente el año que duró entre la saga de Black y la saga del torneo del poder, a entrenar simplemente un día libre con Picor. Así que bueno, estos serían los 7 personajes con personalidades contrarias en anime y manga, espero te haya gustado. Si es así, no olviden dejanos su like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Tour y demás que estarán en la descripción. Un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Nos quedo, chao.